Estamos en las costas de Oaxaca. Nos trasladamos a una zona profunda. En donde las cabrillas se mezclan con los cirujanos. La visibilidad no es la mejor. Pero si hay peces, es probable que encontremos al reptil marino vivo más antiguo del planeta, que ha evolucionado desde hace 120 millones de años. El equipo de Por el Planeta lo llevará hasta Morro Ayuta, en las costas de Oaxaca. Donde se registran las arribadas masivas más grandes del Pacífico Mexicano. Es una cosa increíble. Me están diciendo que anoche salieron alrededor de 60 mil tortugas. Es una de las playas más importantes. Cada vez vienen más tortugas, sobrepasando la cantidad de tortugas en otras playas. Y también la eclosión empieza a ser muy importante. Los índices de anidación registrados en los últimos cuatro años podrían convertir a esta playa en la más importante del mundo para la especie golfina. En el año 2015 nosotros llegábamos a tener casi 400 a 500 mil tortugas por temporada. En el año 2016 se disparó a más de un millón de anidaciones y en el año 2017 tuvimos 2 millones 200 mil. Ahorita ya vamos seis arribadas y ya subimos más del millón de anidaciones de tortugas marinas. Bueno, estaremos en playas del estado de Veracruz, donde Marcelino Yepes comenzó uno de los primeros esfuerzos en México para la conservación de las tortugas marinas, que dejó como legado una fundación que hoy capacita voluntarios de todo el país. Son 52 años que se lleva trabajando con tortugas marinas. La experiencia que se adquirió desde ese tiempo hasta ahora, pues mi padre comenzó a hacer una pequeña bitácora, que hoy sabemos que es una bitácora científica, deja este compendio de información. Lo correcto para poder conservar es heredar el conocimiento. Conoceremos los programas de educación ambiental entre las comunidades indígenas para la protección de las tortugas marinas. La idea es que la comunidad, la pequeña comunidad con su playa, se haga cargo de sus tortugas, se enamore de sus tortugas y las cuide, y los niños le ayuden a cuidar las tortugas. Le mostraremos los riesgos de las llamadas liberaciones de tortuga, que ofrecen algunos prestadores de servicios turísticos. Cada vez que usted paga por tomar una cría de tortuga y llevarla a la orilla del mar, simplemente la está condenando a una muerte segura. Lo que hacen estos hoteles es que eclosionen a sus tortugas, las guardan en hieleras, las esconden en bodegas de mantenimiento, y entonces venden las liberaciones, y ya algunas están deshidratadas, otras están débiles, otras están muertas, otras están congeladas. Por algo decía el poeta Pablo Neruda, de tan vieja, la tortuga se fue poniendo dura, dejó de amarlas solas, y fue rígida como una plancha de planchar, cerró los ojos que tanto mar, cielo, tiempo y tierra desafiaron, y se durmió entre las otras piedras.